Miren, en realidad nosotros creemos que la sesión de hoy día, y ya están quedando muy pocas sesiones, con una agenda muy importante que tiene el Consejo, se ha cancelado por parte de una maniobra tanto del oficialismo como del sector de la oposición, que no quiere tratar estos grandes temas, importantes sobre todo, ya terminando, digamos, la actividad legislativa en el Consejo Deliberante, entre ellos las cuentas del 2013, el 2014, el presupuesto del año que viene, está el tema de los puesteros del Parque San Martín, y se hicieron presentes también la comisión de familiares que luchan contra la impunidad, que están planteando la clausura del Boliche Estadio. Entonces creemos que esta agenda es muy importante tratar, y lamentablemente, como maniobra, digamos, han utilizado también a los empleados del Consejo Deliberante para no sesionar en complicidad, lógico, con, digamos, la cabeza del Sindicato de Empleados del Consejo Deliberante, entonces creemos que es parte de una maniobra para no tratar esta agenda importante, ya quedando muy pocas sesiones, y recordemos que dentro de poco va a cambiar también la composición del Consejo Deliberante, ya no va a haber nueve concejales del Partido Obrero, y esto, bueno, pesa muchísimo. ¿Cómo va a ser el camino acá, lo que queda de fin de año, quedan aproximadamente tres, cuatro sesiones? ¿Se podrán resolver algunas de estas cuestiones? Hay gente que está reclamando y pidiendo afuera prácticamente que esto se destrabe antes de fin de año, pero se hace muy imposible, ¿no? Así es, nosotros vamos a seguir pugnando para que estos temas se traten en la agenda legislativa, en las sesiones que quedan. Ahora mismo se está realizando una reunión con los puesteros del Parque San Martín, nosotros creemos que se podría tratar tranquilamente eso en sesión si hubiese una voluntad política para hacerlo, y vamos a seguir insistiendo con esta agenda importantísima para que se desarrolle en el transcurso de esta sesión. De todas maneras, el año que viene sigue habiendo tres bancadas del Partido Obrero que va a seguir defendiendo esta agenda legislativa.